China despidió este martes al expresidente Jiang Zemin en una ceremonia celebrada en el Gran Salón del Pueblo en Pekín. El presidente chino Xi Jinping recordó al exmandatario acompañado de miembros del partido del Congreso chino y la mujer de Zemin. Tres minutos de silencio precedieron al comienzo del acto. Después sonaron sirenas y bocinas en diferentes lugares de China durante los 180 segundos, incluido en Hong Kong, donde el líder también fue homenajeado. Xi ofreció un discurso ensalzando la figura del político, quien lideró el país en una etapa de grandes desafíos marcados por el mantenimiento de la estabilidad tras la masacre de Tiananmen y el desarrollo económico. Tras ello, los asistentes realizaron tres reverencias y escucharon internacional. Zemin fue incinerado el lunes en el cementerio de Babaoshan en Pekín, donde descansan los restos de líderes revolucionarios y del Partido Comunista de China. El exmandatario falleció el pasado miércoles en Shanghái de leucemia y un fallo multiorgánico a los 96 años de edad.